Me siento más que feliz porque somos un equipo humilde, que no cobramos mango, que venimos por las ganas de jugar, porque nos gusta, porque hace el fútbol. No sé si eres héroe, pero mi compañero también hicieron sacrificio en los 90 minutos y todo el campeonato. Y yo, los minutos que yo tuve aporté y bueno, gracias a Dios fue por ayudar a mi compañero. Es inexplicable. Este es un año 2017 que quedará para la historia. Se lo recuerda siempre, pase lo que pase, diga lo que diga. Feliz, feliz porque la gente está contenta, el barrio está contento y vamos a festejar todos juntos. El barrio, con humildad y sobre todo el grupo unido, digamos, y hay que afrontar todo lo que viene, que no nos costó, no fue nada fácil tampoco, así que hay que seguir nomás. El amor a la camiseta, la gente, la gente que nos apoya, la gente que nos putea bien o mal, pero está siempre. La humildad y el sacrificio que tiene el equipo de la Villa es lo que salió sacando un plus más del otro equipo. Esto es lo que tiene el fútbol, que es esfuerzo, uno si quiere llegar lejos tiene que forzarse. Si no, no hay logro. Nací jugando al fútbol, ya lo llevo en la sangre y me encanta, me encanta, es mi pasión, es lo que más dejo cualquier cosa por ir a jugar al fútbol. Es algo hermoso, es algo que te saca a veces de los problemas que uno tiene. El fútbol es lo más lindo que puede pasar a uno, jugar al fútbol es lo más. Te digo la verdad, el fútbol para mí es mi vida, es mi vida, es lo que más quiero. 90 minutos de la gloria, porque si salimos campeonados, más historias por nosotros, por nuestra familia, por la gente. Y porque se rompimos el culo entrenando, algunos laburaban y iban a entrenar los mismos, sacrificábamos. Entonces hoy día dejemos el alma y la vida dentro de la cancha, así que entramos y rompamos el otro. ¡De una por mi madre ahí! Ahora estoy cumpliendo un sueño, jugando para mi Villa. Es un orgullo enorme, porque yo también soy del barrio, jugué en varios clubes y bueno, y ahora representa a tu barrio, es algo fantástico, algo que capaz que todo jugador o vecino quiere dirigir la primera de la Villa. El chico, mi papá me llevaba a la cancha cuando él jugaba y bueno, empecé a seguir, me gustó, no hice inferiores, pero bueno, empecé de a poco y bueno, se empezaron a dar las cosas. Muchas cosas, se deja un poco la familia, descansar, porque yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, a las 5 me levanto, 2 y media llego, como, y me vengo a entrenar, porque es lo que me gusta, es lo que amo y lo hago con gusto. A pesar de que uno trabaja, todo eso, y deja, a veces, se deja un poquito de tiempo para poder entrenar, para que llegue el fin de semana y jugar y que la familia te banque, es algo lindo. El viernes ganamos y nos vamos al Federal C. Tenemos la oportunidad de llegar a un Federal C y jugar por un ascenso, es algo lindo acá, no, primera vez también que pase en primavera esto. Y bueno, sería lindo lograr el objetivo y quedar en la historia de primavera. Vamos un pasito, ojalá Dios nos ayude y podamos lograr el objetivo que nos planteamos de que comenzamos el campeonato. Es un orgullo, ¿no? Es algo que soñamos y se veía muy lejano, cuando decían que estaban haciendo los trámites todos para que Villa Primero entre a la liga. Hace muchos años y parecía que nunca llegaba y hoy que estamos participando de un sueño, ¿no? Para nosotros y para toda la Villa. Y ojalá tengan el sueño de poder jugar en Federal C, jugar en una primera división, que es un sueño que lo tengo truncado y que si Dios quiere, con la mano de mis compañeros, poder lograr. ¡Gracias!